El trabajo está serio Soltando los claps los mando hasta el cementerio Pide la peste mostrando lo bueno con flow supremo Somos los dos que tienen la voz que van inyectando veneno Yo soy tu fin, sabes que I wanna kill Derrotando a los farsantes y a tu torre de marfil Cuando pone peso para ponerte preso Todo lo que saco me resulta espeso Vengo de regreso para dejarlo claro Como en el congreso retarme te sale caro Yo cada cosa que saco le meto con fuerza y habilidad Sientes envidia porque no le metes paciencia y agilidad Yo me dedico al rap underground Estoy aquí para mejorar el sound Son los revenes como los barrios de Irak Somos los que somos, es la M con el crack Fuck Mood, peste y crack en el beat Yo, somos soldados de street Es H familia con líneas, valor y rimas Para tu cara dispara letra con definición Mood, peste y crack en el beat Yo, somos soldados de street Es H familia con líneas, valor y rimas Para tu cara dispara letra con definición Son los dos con las voces que revientan los templetes Arrasando las ánimas, propagando mi peste Es un sauna que se encierra en la cabina Donde disperso bombas anónimas auditivas Los cadáveres van a quedar en grandes masas Más rap de calle, más contenido en pautas Clones, los apago como vela Quedan bajo tierra presos por el sentinela Es un flujo de voz, directo a tu bocina Llevo en mi cabeza música sin fila Soy el que dice más rap, el que produce el flow Al momento de grabar underground Solo hace tiempo que los detonaban de vuelta para su zona Somos letales mentales, dejando la huella en las instrumentales Vejando las vistas mortales, carecen de voz Si no pueden con los dos es la Q Que no se puede indagar Uno por la M y dos por el M Yo, peste y crack en el beat Yo, somos soldados de street Es H familia con líneas, valor y rimas Para tu cara dispara letra con definición Somos peste y crack en el beat Yo, somos soldados de street Es H familia con líneas, valor y rimas Para tu cara dispara letra con definición